Hoy es lunes 3 de febrero y estas son las noticias más importantes. Capitanich se reunirá con Valdés, tratará con el mandatario correntino varias cuestiones bilaterales de agenda. Puente, basura, puerto, transporte público confirmaron fuentes del gobierno. El ministro de Desarrollo Social de Corrientes, Adán Goya, declaró que el desembolso para el programa Zafucay estará en vigencia hasta marzo del año en curso. La medida fue confirmada desde el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y el cambio está influenciado por la implementación de la tarjeta alimentaria en los próximos dos meses. En Corrientes, 38 de cada 100 hogares tiene conexión a internet. El nordeste está entre las regiones con los indicadores más bajos del país. El titular del Ente Nacional de Comunicaciones, Claudio Ambrosini, dijo que no debe haber argentino alguno sin conexión a la red. Alrededor de 5.000 personas asistieron por noche a los corzos virasoreños. Destacaron el acompañamiento de vecinos y turistas. Un balance positivo ante la difícil situación económica del país. El Rey Momo brilló en la Avenida Navalle un sábado más. Santo Tomé disfrutará de la magia del carnaval. La Comisión 2021 brindó una breve conferencia de prensa para informar que habrá un show de comparsas el viernes 7 de febrero. Solo participarán del evento dos de las cuatro comparsas mayores, Fonfon e Ipanema. Personal de la Prefectura Naval Argentina incautó 1.550 cartones de cigarrillo que estaban ocultos entre la vegetación en la localidad correntina de Itatí. El procedimiento se desarrolló en las últimas horas a la altura del kilómetro 1.277 del río Paraná. Se quedó dormido y volcó con su auto en una ruta de corriente. Un hombre oriundo de Itusengo que tras el accidente fue trasladado al Hospital Madariaga de Posada. Fuentes policiales confirmaron que el conductor se durmió cuando circulaba en un Volkswagen Polo y desvistó sobre la Ruta Nacional Nº 12 a la altura del kilómetro 1.324. Se encuentra perdido el ciudadano montero Silvio Orlando, quien sufre una enfermedad mental. Tiene 54 años, testa estrigueña, pelo corto, lacio, color negro, textura semidelgada, estatura 1.70 metros, unos 65 kilos de peso aproximadamente, vestía chomba verde clara con rayas blancas, pantalón de jean, color verde, zapatillas azul. Cualquier información, comunicarse con la comisaría más cercana. Mientras se desarrollaban los carnavales 2020 en Virasoro, malvivientes robaron una motocicleta que se encontraba estacionada sobre la avenida La Valle. Su dueño, A. Martínez, realizó la denuncia en la comisaría primera. El pronóstico del tiempo para hoy es soleado con mínimas de 23 y máximas de 34 grados. Mañana martes, soleado con mínimas de 24 y máximas de 35 grados. Farmacia de turno, Lucero. Yo podría haberlo hecho mejor, vos podías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y esto es siempre así. La verdad es que todo fue tan extraño, tan extraño al fin.